Madrid, una de las ciudades más atractivas y dinámicas del mundo. Rebosante de cultura, ocio, negocio y lujo. Famosa en todo el mundo por su espíritu innovador y su palpitante historia. Con una nueva fachada transparente y permeable y la ampliación de la altura del techo, se creará una sensación acogedora, agradable y refinada. La reforma se inspira en un planteamiento integrado de diseño sostenible, que garantice la abundancia de espacios con iluminación natural, abiertos y aireados. El clima de Madrid es increíble. Y para llevarse a ese atrio en el baile, a través de un atrio de tres historias, que conectará los dos niveles de retail en la base con los oficios, y dar una nueva identidad internamente a este nuevo complejo. La cubierta acogerá una terraza increíble, repleta de vegetación, luz y vida. Se trata de un espacio totalmente flexible, que pueden ocupar una o varias de las compañías y tiendas más sofisticadas del mundo. Un destino exclusivo para los habitantes de Madrid y para sus visitantes de todo el mundo. Axis. 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 Gracias.